¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo preparamos el Jackie Chan aquí, Edrinkeando. Te comparto los ingredientes que vamos a usar para este coctel. Comenzamos con el ron blanco, ginebra, vodka, tequila, brandy, bebida energética, jarabe de azúcar y limón. Como ves, son ingredientes muy fáciles de conseguir, así que no tienes excusa para preparar este delicioso coctel. Comenzamos nuestra preparación. Para este coctel estaremos utilizando un vaso alto. Lo primero que vamos a hacer es exprimir el jugo de medio limón. Continuamos agregando media onza de jarabe de azúcar. Media onza de brandy. Media onza de ron. Media onza de ginebra. Media onza de vodka. Y media onza de tequila. Ahora procedemos a llenar con hielo nuestro vaso. Y rellenamos nuestro coctel con la bebida energética. Por último, de garnish agregamos un par de rodajas de limón. Y listo amigos, ahí tenemos nuestro Jackie Chan. Bien fácil, ¿verdad? ¡Salud! Drinkers, espero que les haya gustado esta receta. Te invitamos a que la prepares y la pruebes. Recuerda, bebe responsablemente y sobre todo, disfruta el momento. Regálanos un like, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video, YouTube te avise. Déjanos tu comentario y dinos qué te pareció la receta. Si tienes alguna bebida en particular que deseas que preparemos, háznoslo saber y con gusto le hacemos video para compartirla. Como siempre amigos, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video y recuerda que seguimos... ¡Drinkeando! ¡Suscríbete!